Con ustedes, Martín, con una gran noticia. Bien, es que quiero informar a nuestros oyentes que ya Salinas cuenta con el primer dispensario de cannabis medicinal. ¿Y el nombre del local y la dirección? El nombre del local es Bloom Room y está ubicado en la calle Luis Muñoz Rivera, esquina Monserrate, frente a frente a la plaza de recreo de Salinas. ¿Y el teléfono? 9-3-9-3-0-5-107. Repito, 9-3-9-3-0-5-107. Importante, pueden visitarnos o llamarnos para más orientación. Aprobado por el Departamento de Salud.